Bienvenidos a 6Gamers Hola muchachos, bienvenidos a las sombras de Mordor con G-Man Grabando para dejarles todo listo para un nuevo gameplay, ¿sí? Y vamos a continuar, esta vez estoy yo solo ¿Para qué? Eso no fue lo que nos dio la vieja en el capítulo pasado Ahora estamos teniendo recordos de los que hicimos hace poco En fin, vamos a intentar adelantar lo más que podamos Creo que este video va a ser un poco corto Vamos a ver si nos alcanza para hacer dos misiones No creo En verdad, esto hay algo corto de tiempo Pero bueno, vamos a tratar de disfrutar lo más posible Ya tenemos dos habilidades que nos van a ayudar muchísimo Una que yo quería bastante, que era la de los Grout Y la otra que no sabía, a ciencia cierta, que se conseguía en este juego Que era el de dominar a los Orcos Y ya se me olvidó, por cierto, cómo hacerlo Así que vamos a ver qué nos queda más cerca para hacer que misión ¿Otra de cacería o la cura? Intocable Desafía dura el luchador, permaneciendo ileso Vámonos Aunque aquí ya está más cerca, ¿no? Que es para curar a la mamá de la tipa esta Pero, ñes, tengo ganas de pelear un poco y tener acción Así que vamos a ver qué tal nos va, chicos Ok Aquí vamos Aquí vamos Aquí para... Hay una misión principal que es la de los Caudillos Pero como no me he encargado de volver a llenar el mapa para que haya más Caudillos No la he adelantado, por así decirlo Pero tampoco lo he querido hacer O sea, tengo que explorar porque me da miedo de que de repente lo empiece a hacer y se ejecute la misión principal Sería malo, pues, porque si me estoy grabando y ustedes no lo ven Hay algo en él que puede hacer parjullar de miedo hasta ahora Dominar Eh... Tener el informe Tengo este amigo aquí No hay más nada Ajá, pero... Quiero ganar así Tengo que recuperar Desafía ahora al luchador promaneciendo ileso Ok, derrota a los guardaespaldas del Caudillo antes de enfrentarte a él Es una misión de Caudillo Prueba que no temes a las armas Prueba que no temes a las armas Prueba que no temes a las armas Ok... Deme Tres Cuatro Vamos a acercarnos, o sea, vamos a perder el miedo porque... Adiós Ok, llevamos seis, necesitamos veinte Me imagino que por acá Podemos liberar... sí Vamos a ver si los Crab nos ayudan un poco Y... por lo pronto vamos a subirnos acá Ok, yo creo que aquí hay un... un... un arquero Necesitamos recuperar cómo rayos hacer para... O sea, recordar, mejor dicho Cómo rayos hacer para dominar Porque... seriamente... En serio, en serio No recuerdo Aquí van nueve Y esto se va tomando como que mucho tiempo Vamos a ver si por aquí... Ahí hay uno Adiós, amigo ¿Por dónde hay más? Veo unos más por allá en el radar Vamos a ver Allá voy ¿Para dónde vas, compadre? ¿No vas a avisarle a nadie? Bueno, ya nos faltan cuatro nada más Vamos a ver qué podemos hacer Deben estar por aquí, se quita Una vez que los mates, debería salir el caudillo Que ya se quita una cadena por ahí y se usurra del mismo Escapó Ok No pasa nada, aquí están todos Yo también quería una pelea Demonios Bueno Tendré que hacer a la moneda Vamos ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Feliz! 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 Y fue por un golpe estúpido, porque me faltaban creo que uno solo Prueba que no temes a las armas No temo, lo que temo es que me da candayú Es que tenemos que hacer algo así tipo Jane Juan por unos cuantos minutos Que fastidio Ok, ya me quedo claro que no puedo subir Vamos a traer algunos aquí Allá viene Lo mejor va a ser disparar a... Ni siquiera es porque se maten ellos, utiliza, fue como dispersión No, ya está, ya está el vigil Quítate humano A ver chicos Tienen que haber más por aquí Estamos en buenas manos con nuestro jefe Lo vi y recibí golpe tras golpe y aún sigue peleando No, ya está, ya está, ya está, ya está Ok, vayamos para allá Ok, vayamos para allá ¡Está, nada! No, ya está, ya está, ya está! Fue un poco de las armas de espacimiento Vamos a apurarnos, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. ¡Listo! Por aquí estamos bien. Vamos a buscar unos más por acá. No sé cómo es que se hace eso realmente, pero estuvo bien. Ya llevamos 13, faltan un poco menos. Y ya estamos. Vale. Los veo, los veo, no los veo. Ahora los veo. Disculpen si no hablo, pero es que si uno no se concentra aquí, está como difícil la situación. Estábamos más o menos en la misma situación hace rato. Y pues nada, nos mataron. Vamos a ver si ahora sí podemos... ¡Listo, chicos! Ahora hay que huirle un poco a este men. Aún no entiendo cuál es la principal con un caudillo. No lo hacíamos desde el mapa pasado. Pero bueno. Vamos a ver qué tiene. Cura y lucha de vida. No, no la tiene. Vamos a activar esto aquí para ver dónde está el men. Miedo a las moscas Morgay. Miedo a los Karagors. Y daño remate en combate. Te tienes miedo a muchas cosas. Muchas. Podemos usar de ellas para aprovecharnos. ¿Dónde están las flechas? Que no las veo. ¿Dónde están las flechas? Que no las veo. Ahí está. Ahora que ya tengo flechas, voy a liberar Karagors. Ok. Aquí explotaría esto. Pero me va a dañar a mí. No importa. No importa. Ajá, explícame. No me acuerdo. Realmente. Mira. Si te soy franco, franco, franco. Todavía no voy a entender de qué va todo esto. Mira. Si te soy franco, franco, franco. No. Viene, guerra. Se calló. Dominar será. Comandar. Creo que era esto, chicos. No, miren eso. Eso fue todo. No, pojoya que bien. Fíjense, es lo que les decía. ¿Se imaginan que yo hubiese hecho eso? Bueno, técnicamente tampoco es que es importantísimo. Porque yo pensé que iba a haber alguna secuencia de video o algo así. Pero ya por lo menos despejamos la duda de qué es lo que hay que hacer con nosotros. Todo ello. Y para que eso pase, bueno, hay que llenar el mapa de Gurus. Así que, guau. Creo que todavía nos da chance, si es rápido, de hacer esto. Digo, para aprovechar, ¿no? Y vamos, aquí de dist. Por cierto, creo que ya lo habíamos mencionado en Ori. O en NotCuphead, no me acuerdo. Pero estamos preparando varias cosas para el canal que se vienen muy buenas. Esperemos que nos den bien. Y por lo pronto les podemos pedir lo de siempre. Que se vayan con nosotros. La cura. Después de la posición de Marwin por Saruman, Litaria necesita tu ayuda para encontrarle el elixir y colar a su madre. ¡Muadale! Vamos a buscarle la medicina a la vieja. Soy oscurito. ¡Vamos! ¡Apúrate! No me importa el peligro. Es por el bien de la reina. Mi señora, no me parezca que... Atacar el campamento. No es buena idea. Ciertamente. Tranquilícense. No tengo elección, Tario. Necesito el elixir de mi madre. Hasta el forastero cree que es una locura. Sé a quien te recuerda, Taro. Pero es de este punto tu nombre. ¡Basta! Atacaremos sin punto. A su mujer. Me ocuparé de los orcos. Iremos detrás sigilosamente. Conseguimos la medicina y nos vamos. Ya lo dijo. Nos fuimos, ¿no? Yo me voy a decir como que no, maldito. Vamos a usar la oscuridad a nuestro favor. Para que Litaria y sus hombres puedan obtener el elixir, debemos actuar con sigilo. Tus emociones te nublan. El riesgo sin recompensa es demeritado. Esta medicina va a despejar a la reina y a darnos respuestas sobre su pasado. Entonces que la verdad justifique tu alianza con él. Marcar. Listo. Si matamos al Montaraz y se queda muerto, ganaremos una recompensa. Todos los fugitivos son malos. Deberíamos perseguirlos y asesinarlos sin... Aquí vamos. Allá hay demasiados furos como para hacer una marca sigilosa. Trabajamos todo el día y nos da la carne de Karagor. Me duele otra vez el brazo. No me duele otra vez. No tengo miedo a nada. ¡Un Uruk muerto! ¿Cómo es que ella usaba a los...? ¡Ah! ¡Nos maté! ¡Ups! Ok. Ya me acordé cómo marcar. Ok. Vamos por acá. Venía de regreso de una cacería y escuché algo raro. ¿Por qué mancharnos las manos con sangre de Uruk, si puede hacerlo un Karagor? Me gusta tu forma de pensar, amigo... Celebrating Bird. Me aseguro que fuiste tú. ¡Ah! ¡Un Karagor enorme! ¡Es mi presa! ¡Ah! Igual hay que subir, ¿por qué? ¡Ya lo mataron! ¡Damn! ¡Esto fue rápido! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y va a haber otro! ¡Vamos a ver si podemos acercarnos lo más silencio posible! Esto es... Muy mentira, ¿no? Pero... Ya lo hicimos. ¡Bien! El entusiasmo de Lizariel es contagioso. Veo por qué la siguen sus hombres. Claro, porque el hecho de que la tipa sea encantadoramente atractiva no tiene nada que ver, ¿verdad? Aunque hay que admitir que tiene su carácter. Quizás por eso a Talion le gusta. Eres un masoquista. Ajá. Estamos en la parte principal. Damnit. Eres un masoquista... Pero... No... No. No, no. No. No... 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 No. No, no. No, no. Misión fallida Activaron el arma ¡DEMONIO! ¡Aaah! ¡Qué mal! Ah bueno, por lo menos quedó Yo dije, bueno, voy a tener que volver a hacer todo Creo que tengo dominados A unos cuantos Uruks ¿Escucharon ese ruido? ¡Sirve a mi voluntad! ¡A muerte! Ok ¡No señor! ¡A muerte! ¡No! 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 ¡Nada se desperdicia! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eres demasiado débil! Esto está imposible No Vamos a intentarlo una vez más Si no, lo vamos a dejar hasta aquí para el siguiente episodio Sí, ya sé que las misiones no se terminan Así, o sea, que no quedan pausadas dentro de la misión Pero yo llegaré hasta aquí Y continuaré el video desde ahí Pero Al final sí va a durar más o menos lo que siempre dura un episodio Vamos a intentarlo desde otro ángulo distinto ¡Ajá! A ver, tú no tienes debilidades porque tú eres malo Este, bueno, vamos a ver qué podemos hacer entonces ¡Espera! 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 y con eso debería estar bien la tercera es la vencida llévenselo a la reina, de inmediato dudo que la medicina de los hombres huye a su reina esperemos que saque tu madre encontramos este mensaje los orcos se reunirán junto a los pescadores los emboscaremos estoy en deuda contigo me alegra ayudar le gusta recuerda a tu mujer y a tu hijo no te entretengo pero la trataste es muy feo cuando te encontraste con ella la primera vez no lo puedes negar bueno misión cumplida con éxito la fuerza de Lizaria brilla en su liderazgo se refleja en los ojos de su pueblo que muestra respeto y no miedo bueno chicos hasta aquí queda ya como vimos como se hace en lo de los caudillos me voy a encargar de poner los otros tres que hacen falta no creo que haga falta ponerlo en cada video que hagamos un caudillo o sea no y bueno espero que lo disfruten que les haya gustado muchísimo dejen en los comentarios a ver que les va pareciendo la serie calculo yo que vamos como por la mitad no bueno todavía no pero vamos tratando de avanzar lo más rápido que se puede y nada pásenla muy bien esperen todo lo que se viene por el canal paseen por nuestras redes sociales esperen los noticieros y creo que eso cubre más que todo así que nos vemos en el siguiente let's play de Sombras de Mordor con G-Man nos vemos ¡Suscríbete al canal!